¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Braní! 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 ¡Lástima! ¡Medio, medio, medio! ¡Uuuh! ¡Fue, vuelve, vuelve! ¡Sí, sí! ¡Puerta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, solo! ¡Calma, calma! ¡Fuelve! ¡Prueba! ¡Bien! 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 Bruno, ¿qué pasó? Bruno, Bruno. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Copa! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Toke, toque! ¡Toque! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Bien! Pero no cree así, lo trae otra, lo trae otra. ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Bien! ¡Viene! ¡Viene! ¡Está bajo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Uno en medio ¡Solo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Toca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Buena Dani! ¡Yale! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Spaca! ¡Buena! ¿Vamos a Salta Santaresita Peña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es Cácero! Toque, toque, toque Bien, bien, bien Bien, bien Buena, buena, buena Juega, juega Juega, juega Ahí hicieron Dale Dale Corte Venga Corte Venga Corte Venga Tiena Paz Venga 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 Corte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toque, toque! ¡Vamos! ¡Vamos, dame un cambio! ¡Ey, espera! ¡Subimos chicos, salimos! ¡Adiós, ahí, ahí! ¡Muerda, muerta! ¡Sí! ¡Cámbiela! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena, Mílcar! ¡Buena! ¡Tácalo, tácalo! ¡Ale, ale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Se va, se va, se va! ¡Voy! ¡Un ratito, en medio, un ratito, en medio! ¡Buena, Mílcar! ¡Ayúdate! ¡Ariéntate, abriéntate, abriéntate! ¡Ay, Mílcar! ¡Qué grande, papito! ¡Qué grande! ¡Está bueno! ¡Gol! ¡Ya bueno! ¡Qué dado! ¡Ariéntate! ¡Mierda! ¡Fuera! 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 ordenado, ordenado un poquito más rápido solo, solo a la vez 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 vamos, vamos vamos, vamos que mala comunicación entre ustedes que bien hay que hacer hay que hacerlo con Fede con Fede buena Fede buena Fede buena Fede buena Fede atento medio medio buena Fede buena Fede buena Fede bien